Tenemos un montón de números aquí arriba y mi objetivo en este vídeo es ver si podemos clasificarlos en los diferentes tipos de categorías de números, así que déjame dibujar las categorías. Este primer círculo que voy a dibujar justo aquí, este que estoy dibujando de morado, va a representar a todos aquellos números que se pueden ver como un cociente de dos números enteros y por supuesto, el denominador no puede ser 0 porque no sabemos lo que significa poner como denominador al 0, así que vamos a llamar a este cociente entre dos enteros con el nombre de números racionales, lo voy a poner aquí, racionales, son justos estos de aquí y bueno, algo que no pueda ser representado como un cociente de dos números enteros va a ser este círculo de rojo, estos de aquí van a ser los números irracionales, perfecto, estos de aquí van a ser los irracionales, es decir, todos aquellos números que no se pueden representar como el cociente de dos enteros y bueno, el tamaño de estos círculos no muestra qué tan grandes son estos conjuntos, de hecho existe una infinidad de números racionales y una infinidad de números irracionales, irracionales, los que no se pueden expresar como un cociente de dos enteros. Y ahora, adentro de los racionales tenemos a los enteros instalados, así que los voy a poner con este color, adentro de los racionales, por aquí tenemos a los números enteros, déjame escribirlo, enteros, enteros, que bueno, son aquellos números que no tienen que ser representados como fracción o decimal. Y ahora, un subconjunto de los números enteros son los números naturales que voy a poner con este color, aquí adentro voy a tener a los números naturales, na-tu-rales, es decir, aquellos enteros que no son negativos. Y bueno, sería bueno escribir que estos son números, números... y bueno, estos también son números, estos también son números... y bueno, estos de aquí también son números, los números irracionales, los números racionales, los números enteros y los números naturales. Y bueno, ahora sí vamos a categorizar estos siguientes números, así que como siempre, es momento de que pauses este video y veas en qué categoría entra cada uno de estos números y en dónde podrías poner a cada uno de ellos en este diagrama. Así que empecemos con el 3, este 3 es positivo, definitivamente se puede representar como un cociente de 2 enteros, lo puedes representar como 3 sobre 1, pero no tiene que ser forzosamente representado como una fracción, puede ser solamente un 3 por aquí, pero además es no negativo. Por lo tanto, el 3 es un número natural, es un miembro de este conjunto y recuerda, si eres un miembro de los naturales también eres un entero y también eres un número racional, por eso el 3 es un número natural y un entero y un racional, así que lo voy a atrapar con su respectivo color verde y ahora pensemos en el menos 5. El menos 5 en definitiva se puede representar como una fracción, pero no forzosamente, entonces hasta ahorita es un entero, lo podría poner por aquí, sin embargo date cuenta que es un número negativo, por lo tanto no puede ser un número natural, entonces menos 5 va a estar situado justo aquí en los números enteros y en definitiva si es un número entero, es un número racional, pero en este caso no es un número natural porque es negativo, así que lo vamos a atrapar con el color azul. Ahora tenemos al 0.25, el 0.25, bueno este ten por seguro que lo podemos escribir como una fracción o un cociente de dos enteros, esto es lo mismo que 25 sobre 100, sobre 100 y por lo tanto es un número racional, ya que lo podemos escribir como un cociente de dos números enteros. Ahora date cuenta que no existe una forma en la cual este 0.25 se puede representar de otra manera, sólo se puede representar usando una fracción, entonces el 0.25 va a ser un número racional y lo voy a poner por aquí, 0.25, es un número racional, pero no es un entero y tampoco es un número natural. ¿Y qué hay del 22 séptimos? Bueno, claramente está representado como un cociente de dos enteros y si te das cuenta, este número tampoco lo podemos representar de otra manera, excepto como una fracción de dos enteros, no puedo representar a este número excepto usando una fracción o un decimal que se repita, así que este de aquí también va a ser un racional, pero no será ni entero ni natural, lo voy a escribir aquí, 22 séptimos. Y ahora, ¿qué hay del que sigue? De este de aquí, 0.2713 repitiéndose. Bueno, pues este de aquí, el 0.2713 y el 13 se repite, este es el 0.27131313, esto es lo que representa la línea de arriba. Puede ser que tú todavía no lo sepas, pero cualquier número que se repite eventualmente, este se repite eventualmente, pues tenemos 0.2713131313, cualquier número como este, se puede representar como una fracción. Por ejemplo, este no lo voy a hacer por aquí por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, el 0.3 repitiéndose, es lo mismo que un tercio, esto es lo mismo que un tercio y seguramente después hablaremos de estas técnicas de cómo convertir esto a una fracción de dos enteros, pero para este vídeo, lo importante es saber que se puede representar como un cociente de dos enteros, como por ejemplo, aquí el 0.3 repitiéndose, es lo mismo que un tercio y entonces lo pondremos en los números racionales, es decir, aquí va a ir el 0.2713 repitiéndose. Ahora, si este se puede ver como una fracción de dos enteros o como un decimal, entonces no se puede ver como un entero, pero ten cuidado, no lo vayas a confundir con un irracional y por lo tanto lo voy a atrapar con el color morado, de lujo. Ahora, el que sigue, sigue la raíz de 10 y éste es bastante interesante, la raíz de 10. Ahora, cualquier raíz de un número que no sea un cuadrado perfecto va a ser irracional y por lo tanto éste va a ser un número irracional, entonces no te lo estoy probando, pero no lo puedes representar como una fracción de dos enteros, éste lo voy a poner aquí, no se puede representar como un cociente de dos enteros, es decir, un entero en el numerador y un entero en el denominador o dicho de otra manera, si lo quieres representar como un decimal, éste nunca se va a repetir, solamente se mantendrían saliendo nuevos y nuevos y nuevos dígitos, éste nunca se repetirá en ningún momento, así que éste de aquí, la raíz de 10, es un número irracional y no se puede representar como una fracción o un cociente de dos enteros. Ahora, fijémonos en éste de aquí, 14 sobre 7, lo primero que te das cuenta es que 14 sobre 7, éste es un cociente de dos enteros, entonces por seguro es un racional, pero si piensas un poco en él, 14 séptimos, éste de aquí lo podemos expresar como 2, esto es exactamente lo mismo que tener 2, entonces éste es un número natural, se ve como un número racional porque es un cociente de dos enteros, pero no forzosamente se puede representar como un cociente de dos enteros, no se necesita representar forzosamente como una fracción y bueno, si te das cuenta es positivo, así que lo podemos representar simplemente como 2, entonces 14 séptimos es lo mismo que 2 y es un número natural, 14 sobre 7 es lo mismo que 2 y es un número natural. Ahora pasemos al 2 pi, ¿qué hay con el 2 pi? Bueno, pues en definitiva pi es un número irracional y ahora lo que quiero que veas en este momento es que cualquier múltiplo de pi o más bien cualquier múltiplo entero de pi también va a ser un número irracional y por lo tanto 2 pi estaría por aquí, 2 pi es un número irracional. Si nos fijamos en su representación decimal, ésta nunca se repetirá, así que bueno, 2 pi es irracional y ahora ¿qué hay de la raíz negativa de 25 menos la raíz de 25? Bueno, pues 25 es un cuadrado perfecto, entonces la raíz cuadrada de 25 es 5 y con este signo menos, esto me quedaría como menos 5, así que esta cosa de aquí es lo mismo que menos 5 y si te das cuenta, esto ya lo habíamos hecho, es justo este caso que tenemos aquí, es un número entero, no es un número natural porque es negativo, pero es entero, así que lo voy a poner aquí, la menos raíz cuadrada de 25, es decir que estos dos son exactamente lo mismo, son el mismo número sólo que son distintas formas de representarlo. Y bueno, por último tenemos a la raíz de 9 sobre 7, pero ¿cuál es la raíz principal de 9? Bueno, pues esta cosa de aquí es exactamente lo mismo que la raíz principal de 9 es 3, 3 sobre 7, 3 séptimos, raíz de 9 entre 7 es lo mismo que 3 séptimos y si te das cuenta, este es un número racional porque es un cociente de 2 enteros, y va aquí, lo voy a poner aquí, raíz de 9 sobre 7, raíz de 9 sobre 7, que es lo mismo que 3 séptimos, que 3 séptimos y bueno, ya para acabar déjame hacer uno más, sólo para divertirnos. ¿Qué hay del número pi, pi sobre pi? ¿En qué categoría meto a este número? Bueno, pi sobre pi, esto es exactamente lo mismo que 1, así que en realidad este es un número natural, así que podemos escribirlo aquí, pi sobre pi es un número natural porque esta es una forma elegante de decir 1. no, ni tal. Sele un número natural. Y ahora sí que sabe. Entonces ahora sí que le vamos a ir aquí y ahí le vamos a hacer un número de poxas. Así que lo nos 저희가 conozca un número 3 élite más,